Muy buenas a todos majetes, soy Mian y esto es Bull Wars, estoy con Lady Fox Hola Hola Y nada, vamos a hacer una partidita, ¿vale? A ver que tal se nos da Os gustó bastante el directo que hice, que fue cuando digamos estrenaron el juego aquí en Cube Ya sabéis que es igual que Bull Battle, pero en Cubecraft Y tiene arenas diferentes, no sé, está bastante chulo, ¿vale? Así que de momento he preferido traeroslo aquí Así que bueno, vamos a entrar en partida ¡Fuu! Y a ver que tal sale Ok, pues ya hemos entrado, estamos esperando a que esto empiece ¿Ha visto qué pedazo de pegaso más chulo? Bueno, es un pegaso unicornio Sí Bueno, y mariposa, ¿no? Sí, un caballo mariposa, es un poco extraño, ¿no? Esto de un caballo mariposa ¿Eh? Sí, sí, pero mucho, ¿eh? Muy raro, muy raro, vamos Vale, uy, mira chico este, hola, majete Hay un pollo con gafas ¿Un pollo con gafas? Y un totem con muchas caras A mí este me da mal rollo, ¿eh? ¿Te da mal rollo? ¿Qué diría? Me da mal rollo ¡Puño, puño, puño, puño! ¡Puño, puño, puño! Venga, a ver si empieza ya esto Ahí, ¿sabes? Una foto todos juntos dice, ay, que se pone... ¿Vale? Vale, un robot Un robot Un robot Un robot Pues... Pues... Un robot ¿Cómo hacemos un maldito robot? Yo ya sé con qué hacerlo No te lo voy a ir Vale, vale A ver, yo voy a hacerlo con lanas Y... Y no sé, sinceramente Cómo hacerlo, ¿eh? ¡Ajá! Ya sé qué voy a hacer La gente se va a quedar loca cuando lo vea De lo bien que me va a quedar ¿Vale? Vale, vale Y he puesto de momento como piedra lunar ¿Sabes? ¿Por qué no se rompe el bloque? Vale, ahora sí Ok, ok Ahí estamos Y entonces Aquí tenemos Entonces Esto sí ¿Qué? ¿Va a ser grande? ¿Pequeño? Esto sí Esto sí Esto sí Va a ser enorme Enorme pero de... De hermoso ¿Sabes? Vamos, precioso Ya, a ver Y esto aquí Y esto aquí Perfecto Ah, que esto es arena Lo que estoy cogiendo Y ahora ponemos Esto aquí Te digo, soy sincero No sé ni lo que estoy haciendo ¿Vale? Pero bueno ¡Ay, Dios mío! A ver ¿He hecho bien esto? Sí, 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 sí Está bien, está bien Ok, ok A unos ¡Madre mía! Yo ya lo estoy viendo Tú no lo ves aún Pero yo en mi mente Lo tengo todo Yo no lo estoy viendo, no Tú tienes una imaginación Vamos Bueno, en mi mente Está ya Vamos Esto Mira, aquí No, no Cago en todo Aquí Vale, la gente Estará flipando ¿Vale? Ahora mismo Pero Yo sé bien, bien Lo que me hago Mira O eso creo A ver Eso no lo arregla Vale, vale Es que Estoy en una crisis De no saber Cómo arreglar esto Voy a hacer yo Una navecita De esas que van controladas ¿Sabes? Ajá Un robot De esos controlados Sí, sí, sí Vamos Con toda la vida ¿Sabes? Sí, sí, sí Un robot controlado Vamos Es que ¿Quién no sabe Lo que es un robot controlado? Eh, tú Mira Voy a hacer con asientos Y todo Lo hacemos por aquí así ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto? ¿Dos minutos solo? ¿Qué me estás contando? No me da No me da tiempo de nada ¿No te da tiempo? ¿No? A ver Vale Está aquí Corre Mian, por Dios Corre Y está aquí Y está aquí Y esto Qué chulo Me ha quedado bien, eh Y todo Sí, sí, sí Bueno, bueno Te ha quedado precioso No sé No sé Vale Y por aquí Empieza a tomar un poco de forma Es un poco extraño ¿Vale? Pero Yo soy su padre Lo he creado yo Entonces le veo con buenos ojos Yo soy su padre Claro Queda así todo muy épico ¿No? Ahora Sí, 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 sí ¿Cómo estoy haciendo esto? A ver Vale Perfecto Me recuerda la navecita Que sale en En ¿Tú te acuerdas del juego? Ahora no me acuerdo No, no me acuerdo No, no, no Un minuto Un minuto Maldita sea Madre mía Que no me da tiempo Que no me da tiempo Ay, Dios mío Ya verás, ya verás Ya verás Y le voy a poner O no ¿Sabes? O no O no se lo pongo Igual Vale Eh, corre Corre mía Yo voy a poner algún creeper Que otro ¿Sabes? En plan Ajá ¿Le puedo poner unos cuernecitos o algo? ¿Qué? ¿Cómo unos cuernos? ¿Cómo un rabo con cuernos, tío? Es que a veces dices tonterías A ver Partículas, partículas Partículas son bonitas Eh Partículas de encantamiento Partículas Vamos Muchas partículas Sí Y Y Corre Y el suelo De la Ah No puedo Ah, no he dado tiempo Bueno Que cosa más extraña He hecho, en serio Yo sí que he hecho Una cosa extraña Bueno Este chico Tampoco hay que ser Muy hermoso Bueno, que No sé Más que un robot Me parece algo raro Lo siento Un teletubby De esos Un bat Un bat No me gusta Bat ¿Y este? Terminator Lol Que cosa más rara Ha hecho fuego Hombre, este Yo un ok Sí Por el detalle Este Es original Te ha llevado un ok Campeón Una mano De cañón Una maño De mañan ¿Y esto qué es? Un intento de algo Oye, en serio Empieza a pensar que el mío Es una obra maestra Terrible Esto no me gusta Esto es muy feo Muy feo Pero mira que bonitas las arenas Tío, como molan Los arbolitos Y todo Este es el mío Este es el mío Eh, vaya a decir Qué cosita más rara Oye Qué chulo, ¿no? Esto es, mira Epic, chaval Esto es epic Madre mía Epicidad absoluta No me van a hacer caso, ¿no? No, no Dudo que te haga caso Esto que le echas es La fe es lo último que se pierde, hombre Mira Esto es una tetera Esto es una tetera Es una tetera, ¿no? Que es un robot Es como los Mira, este es mío ¿Este es el tuyo? Sí Guau Está muy bien, ¿eh? Te echas Pero imagínatelo con una persona dentro Es un robot de aquellos controlados Vale, vale Se parece a los pollitos De mi mundo de De mundo Minecraft ¿Sabes? Que son Barra dos patas Y no tienen brazos Mira este No entiendo Yo veo un hombre Un robot disparándole a Sí No sé Uno que No es ni un robot Ponerlo ¿Esto qué es? No sé Tío con nariz Oye, en serio Hasta ahora El mío es el mejor Y lo siento mucho Sí Sí, sí O sea, y mira que el mío era malo, ¿eh? Pero es que Está siendo todo muy penoso ¿Esto qué es, tío? Hombre, el tío llevaba ruedas de tanque Exacto Le he hecho como ruedecita Es que quería hacer como un El robotito este De la peli No me gusta Este es muy feo, ¿eh? Pues le voy a dar un ok Me recuerda No sé a qué me recuerda Me recuerda Me recuerda una hormiga ¿Y esto? ¿Y esto con hecho con honores? ¿Qué cosa más extraña? ¿Por qué tiene un brazo tan largo? ¿Qué es esto? Está tirando algo Ha puesto el dispensador aquí Ah, muy bien No me gusta No me gusta ¿Y esto? ¿Y esto? Dios mío Qué robotaco Más guapo, ¿eh? Chaval Mira, mira Tanto que te vas a llevar ahí Un terrible Para tu cara Yo no Yo malo Le he puesto ¡Oh! ¡He ganado! ¡Hale mío! ¡He ganado! ¡Oh, chaval! Mira qué épico Madre mía Es que lo peto, tío A veces Sí, sí ¡Hale mío! ¡Hale mío! ¡Hale mío!